Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomic. Hoy quiero hablarles de algunas estrategias que pueden usar para hacer de manera manual arbitraje inter-exchange y que pueden servir de gran ayuda en estos momentos en los que los mercados siguen súper pesimistas, sigue cayendo y es muy posible que ya se empiece a marcar una tendencia bajista y una corrección muy fuerte. Hay que esperar si con el tema de las tasas de interés de las tasas tipo de interés de la FED, esto vuelve a impactar el mercado cripto pero mientras tanto lo que les quiero compartir es una estrategia simple, sencilla y efectiva con la que pueden hacer arbitraje inter-exchange. Requisitos para aplicar esta estrategia hay que tener cuenta en los exchanges y hay que tener fondos en estos exchanges y esas cuentas deben estar validadas y si el exchange le solicita un KYC pues debe tener su KYC aprobado. Entonces cuentas creadas, verificadas, con KYC aprobado y con fondos. Es el requisito. Ahora, lo importante de esto es tener como una estrategia y donde obtener la información para aplicarla y eso es lo que les quiero compartir y con esta estrategia ustedes pueden aplicar a cuantos exchanges ustedes deseen hacerlo y lo más importante es tener clara la información y el cómo hacerlo. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campanita de notificaciones, no les cuesta absolutamente nada y créanme que favorece muchísimo al canal. Creer el canal dentro de Patreon porque YouTube monetizar el contenido de valor en YouTube es bien complicado, toma mucho tiempo y lleva un año intentando monetizar el canal y ha sido muy complicado. Para los que quieran de verdad apoyar la creación de contenido de valor de este tipo, los invito a que se suscriban a Patreon y apoyen con una cuenta así sea la más mínima, pero de esta manera pues están sumándose a ayudar a esta causa. También se puede a través de Library y Odyssey, ahí pueden hacer sus aportes, los que estén de acuerdo con esta forma de patrocinar la creación de contenido de valor, pues ahí les dejo la inquietud. Entonces, para meternos a fondo, lo primero es utilizar cualquiera de los concentradores de información. Yo aplique aquí unos filtros dentro de CoinMarketCap, por ahora es el único que me permite hacerlo de esta manera, se los comparto. Ustedes simplemente entran arriba donde dice Cryptos 21123, que es el número total de Cryptos que existen, luego vienen aquí a Customize, le dan clic sobre este botón y aquí ustedes eliminan todo lo que no necesiten, como las gráficas, lo que no necesiten. Voy a hacerlo desde cero para que ustedes vean el proceso tan simple como se hace. Entonces, ustedes, ¿qué precios les interesa conocer? 24 horas, 7 días, 30 días, 60, 90 y el año. ¿Qué más nos interesa conocer? El MarketCap, el circulante, el volumen total circulante de esa cripto y el máximo supply que va a existir de esa cripto, y no más. Por ahora, no más. Para este ejercicio, aplicar cambios y ya tenemos esta tabla, ¿cómo nos sirve? Entonces, visualmente uno ya muy rápidamente puede ver cómo se ha comportado el mercado, cómo está en este momento el mercado, pero también podemos ver cuáles son los ganadores, cuáles son los perdedores, muy rápidos. Por ejemplo, si yo quiero ver quiénes han subido en los últimos siete días, filtro por la columna siete días, y aquí me aparecen ya tres oportunidades muy claras para hacer arbitraje. Inter-Exchange, que son con Reserve Rights, con Quant y con Chilink. ¿Sí? Miren estos tres renglones, voy a resaltarlos para que sea más fácil distinguirlos, y aquí uno ya puede ver que ya hay una oportunidad, ¿sí? Con estas tres primeras, que llevan noventa días dando buenos resultados, miren. Está positiva, está positiva en sesenta días, en dos meses, está positiva en treinta días. Quiere decir que han tenido un comportamiento sostenido. Entonces ya lo que hacemos es entrar, por ejemplo, quiero ver a Reserve Rights, que tiene un precio de ochenta y seis céntimos de dólar. Entre menor sea el precio, mayor es la oportunidad, porque con cien dólares puedo hacer un buen arbitraje, por ejemplo. Entonces me meto acá en Reserve Rights, y empiezo a revisar la información. Está dentro del top cien, lo cual ya es un buen indicio. Puedo ver la página, pero digamos que lo quiero hacer rápido, no me interesa saber más de que esté dentro del top cien. Ya con eso es un muy buen filtro. Y tiene el sello de Certic. Entonces ya son dos muy buenos filtros que puedo aplicar. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Entrar aquí en el menú de Markets y pongo un filtro del par de Reserve Rights contra Tether. Entonces ya me los está filtrando por ese par y luego le digo en la columna de Price que me los ordene de mayor a menor. Y ya con esto estoy viendo que, por ejemplo, estos asteriscos que están acá nos indican anomalías. Por ejemplo, el precio de volumen excluido, porque no puede ser detectado. Volumen excluido son los dos asteriscos y el precio excluido con un solo asterisco, como aquí. Entonces no tener en cuenta los que tengan el asterisco. Entonces aquí tendríamos en el mayor precio posible vender en Wazir X 87 centavos de dólar y lo podríamos comprar al menor precio posible en Poloniex 85 centavos de dólar. No es mucho, pero si se compra volumen se puede sacar un porcentaje. Esta información la podemos confirmar en dos fuentes más para validar que sea una buena oportunidad y no irnos a operar y ver que de pronto no era cierto. Les comparto otra fuente de información que es CryptoWatt.ch. Ya les he hablado aquí en el canal de esta. Aquí entonces ¿Cómo confirmo la información? Simplemente busco la abreviatura de Reserve Rights que es RSR. Y aquí en Assets. Para esto tengo que entrar en el menú de Markets arriba. Markets, Spot y aquí pongo la abreviatura de Reserve. RSR. RSR. Sí, correcto. RSR. Sí, correcto. RSR. Entonces aquí ya puedo ver todas las criptos que tienen esa abreviatura que aparece solo Reserve Rights. Y en Quotes le voy a colocar que solo me busque las que tengan el par contra Tether. Y ya de esta manera me está mostrando en el mercado Spot las que tengan el par RSR contra Tether. Aquí igual las organizo por precio y vemos que en Poloniex está el precio más alto y el más económico está en Wobi. Aquí se comprarían 84.10 centimos de dólar y se venderían 85.48. Así de sencillo ya podría operar. Y una tercera fuente de información con la que podemos corroborar esta información, valga la redundancia, sería C-Follow. Aquí coloco SRS y le pongo contra el par de Tether. Y él me está buscando entre todas las posibles opciones de los diferentes exchanges si hay una oportunidad real de arbitraje. C-Follow lo compartí en otro video hace poco. Realmente funciona muy bien. Aquí vemos que no está generando ninguna posibilidad. Entonces hagamos el ejercicio con la segunda que encontramos en el listado que es Quant. Aquí ordenamos por, se llama Quant, Q-N-T. Entonces igual entramos en Quant, entramos en Markets, en el par lo enfrentamos solo contra Tether. ¿Por qué solo contra Tether? Porque es la stablecoin más usada en todos los exchanges. Entonces va a facilitar el proceso. Ordenamos por precio y aquí en Dipcoin se puede vender en 136.10 y se puede comprar en Wazir X en 133.70. Si este arbitraje se puede llevar a cabo 136.10 menos 133.70, se pueden obtener 2.4 dólares por cada unidad de Quant que se mueva. Nada mal. Si usted mueve 100 unidades pues va a ser 24 dólares. Nada mal. De esta manera ustedes pueden corroborar esa información en CryptoWatch. Entonces aquí simplemente cambiamos a RSR por Q-N-T que es Quant. Quant Network. Ahí está. Y dejamos el Quotes en la stablecoin Tether. Simplemente aquí volvemos a ordenar por precio. Y vemos que la oportunidad de de hacer arbitraje sería con Bybit comprándolo en 136.3 y vendiéndolo en Q-Coin en 136.8. Aquí realmente no habría mucho. Confirmamos con una tercera fuente que sería Cifolo. Q-N-T contra Tether. Y aquí vemos que si es una oportunidad de arbitraje real comprando en Q-Coin a 138.00. Por un Q-N-T pagamos 138.28 dólares y al venderlo en BitHump Pro. Por eso 138.28 dólares obtenemos 1.00. 0.16 Quant. Eso nos da un APY de 1.66 dólares o lo que es correspondiente a 1.8 dólares por cada Quant que movamos. Esta es una forma sencilla, manual, no es automatizada. Pero pues nos permite, como no hay muchas opciones tampoco, o sea cuando entramos acá en el mercado y los ordenamos por ejemplo por los mejores que han tenido un posicionamiento los últimos 7 días. Y la forma más tranquila o menos riesgosa de introducirnos en esto es ver que tengan por lo menos hasta los dos meses anteriores un resultado positivo. Que esto esté en verde. Y aquí podemos ver que Chailin también cumple esa categoría y también la cumple Compound. A pesar de que hoy haya disminuido su valor en un 1.85% sigue siendo positivo su calificación. Entonces así de esa manera ustedes pueden rápido ver que hay dos, tres opciones para realizar arbitraje de esta manera manual. Y ya rápidamente lo que uno hace es ver en donde están las mejores opciones. Aquí esto prácticamente se está actualizando cada 30 milisegundos. Entonces nos comprueba que la mejor opción es comprar en KuCoin y vender en Bithom. Aquí veíamos que la mejor opción era comprar en Gate y vender en Coinbase Pro. Pero aquí si no hay mucho margen, si ustedes se dan cuenta es muy escaso. Entonces está mucho mejor con Cepfollow la opción porque nos da un 1.66% de utilidad. Y si lo hacemos usando solo a CoinMarketCap, pues aquí podemos ver la clasificación. Digamos que si entramos acá en Quant. Miremos ahora Chailin, hagamos la última prueba. Entramos en Markets de Chailin. Volvemos a colocar el par solo contra Tether. Y los ordenamos por precio de mayor a menor. Aquí vemos que en Paribu sería el precio más alto al que se puede vender. 8.49 Y el precio más bajo al que se puede comprar sería en Serum, que es un DEX con 7.84. Este es tan interesante. Esta opción está interesante porque son casi 2 dólares. son casi 2 dólares entre el precio de compra y el precio de venta. Lo podríamos vender en 8.49 y lo compramos a 7.84 menos 7.84 perdón, estaba errado. 0.65 sería la utilidad. Entonces, lo podemos confirmar rápido. Por ejemplo, acá en Cepolo, esto es Link Chailin Entonces, colocamos acá Link Contra USDT Y aquí Cepolo está buscando la información mientras la termina de encontrar voy a hacer el mismo proceso para comprobar dentro de Crypto Watch Entonces, Chailin ya por defecto está en quotes está Tether simplemente los ordenamos por precio y vemos que se puede comprar a 7.9 en sex.io y venderlo en 8.34 en sonda aquí con Cepolo no encontró así ya encontró comprándola en buybox y vendiéndola en paribu se le puede sacar un 1.51% ahora recuerden que ya lo había dicho en otro video sobre arbitraje esta utilidad es en el papel aquí lo único que queda es comprobarla entonces lo voy a hacer aquí en vivo solo para el par de Quant Network que comprándolo en HitBTC se encuentra en 135 dólares y vendiéndolo en Ascendas están 137 dólares se pueden ganar 2 dólares entre comprarlo en un sitio y venderlo en el otro ya revisé las billeteras no están en mantenimiento se podría comprar en uno y depositar en el otro sin problemas que eso es otro aspecto que hay que revisar siempre o sea validar que las billeteras por ejemplo si lo compro en HitBTC validar que los retiros de Quant dentro de HitBTC estén permitidos porque a veces eso es lo que hacen los exchanges entonces si yo voy a retirar no me deja de esa billetera en mantenimiento entonces quedé atrapado porque no lo puedo pasar a Ascendex y venderlo allá que eso sería lo normal para poder completar el arbitraje y también deben validar que dentro de Ascendex el depósito de QNT no está en mantenimiento si esas son las dos validaciones y verificaciones que hay que hacer antes de meterse a hacer el arbitraje si se dan cuenta son varias cosas que hay que comprobar por eso aprovecho la oportunidad para desmentir algunos videos que han salido ofreciendo un 10% de rentabilidad diaria haciendo arbitraje cuando esto realmente solo es en el papel porque de la teoría a la práctica hay mucha diferencia siempre los invito a que revisen si digamos voy a volver aquí a QNT contra USDT si ustedes ven que la opción que les está votando tanto CFOA como CryptoWatch es Qcoin contra BitHunt Pro primero ustedes deben validar si tienen cuentas en estos exchanges ese es el primer paso segundo paso que tengan fondos y que esas cuentas estén verificadas por lo tanto les permitan hacer depósitos y retiros si no ya hay que descartarla y seguir buscando el segundo aspecto importante que hay que revisar es entrar dentro de su su back office de Qcoin y validar y validar que tanto la billetera de Quant esté funcionando para retiros porque vamos a comprar dentro de Kucoin con Tether y tenemos que retirar de aquí y depositar en BitHunt Pro entonces debo entrar en BitHunt Pro y validar que la billetera de Quant reciba depósitos que no esté en mantenimiento porque este mismo ejercicio que hacemos nosotros los exchanges también lo están haciendo y a veces ponen sus trabas entonces resulta que me dejaron comprar aquí pero voy a depositar a BitHunt Pro y me dice que la billetera está en mantenimiento por ahora y ahí quedé varado no pude hacer nada entonces que tengo que hacer buscar otro exchange donde si reciban y ahí me enredo por eso les digo que el arbitraje manual es bien complicado demanda tiempo pero puede ser efectivo y en estos momentos en los que los bots no están funcionando porque los mercados están totalmente impredecibles suben y bajan es muy complicado pues hacerlo manual a veces puede ser una alternativa pero hay que conocer muy bien el escenario los riesgos y los riesgos el riesgo más importante que tienen que mitigar revisándolo antes de operar es validar que el retiro en el exchange donde compran de esa moneda que están comprando no esté esa wallet no esté en mantenimiento y que la wallet del exchange donde van a depositar la cripto que compran aquí no esté en mantenimiento y les permita hacer el depósito o sea que aquí permita a la izquierda voy a a clarificar un poco mejor porque esto es lo más importante aparte de que ya deben tener su cuenta con fondos verificada y que no les va a poner problemas en el mercado donde ustedes compran deben validar que la wallet de esta cripto que en este caso del ejemplo es Quant permita hacer retiros si y el exchange al cual van a depositar para vender lo que compraron en el exchange de la izquierda permita hacer depósitos o sea que la wallet de Quant dentro de Bitcoin Pro permita hacer depósitos y que esa billetera no esté en mantenimiento que esa wallet entonces en este caso primero reviso que en KuCoin la wallet de Quant no esté en mantenimiento y me permita hacer retiros y luego validar que en BitHunt Pro la wallet de Quant permita recibir depósitos si esto se da bienvenido a la opción del arbitraje y hacerle porque se puede sacar un 1.33% de utilidad en la operación en este instante en el que estoy grabando el video recuerden que estas condiciones cambian cada milisegundo entonces importantísimo tener todo esto en cuenta quise hacer este video para que ustedes tengan la información completa y no se dejen llenar la cabeza de expectativas falsas de algunos videos que he visto promocionando y ofertando ganancias o utilidades del 10% haciendo arbitraje manual en un día entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta lo más importante de esto es que ustedes se eduquen se informen de eso tan bueno no dan tanto aunque hay oportunidades que si se pueden validar y tomarlas y ejecutarlas y realizarlas pero garantizar que va a obtener un 10% es falso si digamos esta operación se mantiene y pueda hacer 5 operaciones estaría sacando apenas un 5% y habría que orar o intencionar para que esto no cambie este escenario no cambie en los próximos 3-4 minutos que es lo que me puede tomar hacer la operación entonces todos esos aspectos los deben tener en cuenta antes de operar y siempre traten de validar con una o dos fuentes para confirmar que el arbitraje realmente esté funcionando hay una aplicación para Android que también les puede servir para hacer esta validación que se llama Coingap la pueden instalar en su celular también para tener una tercera fuente de confirmación que les va a ayudar también a buscar las opciones digamos Coingap está ayudándoles a buscar estas opciones sería solo confirmarlas a través de ZFollow o a través de CryptoBatch entonces estas son formas en que pueden automatizar esa búsqueda de oportunidades esto es todo lo que quería compartirles en el día de hoy mucho ojo mucha atención no no mastiquen entero no traguen entero tómense en el tiempo de validar ustedes mismos revisen la información y sobre todo confirmen y cuestionen todo lo que ven en los canales desafortunadamente hay mucho canal que solo busca visitas likes y salen a decir cuanta estupidez se encuentran y cuanta promesa falsa pueden crear de la nada para lograr ese cometido de tener visitas y no ser objetivos ni sobre todo ser veraces con la información que comparten a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos gracias